Más información www.mesmerism.com aunque yo creo que esta cola va a tener que arreglar un poco a la hora de comer han bajado es una cría, es una cría es que desde arriba parece mini mini ¡Mira Manuel! se han subido a la puerta porque se han subido al barrio de la tierra de cantar todas las paredes de la tierra de la tierra de la tierra de las piedras soñamos de la tierra Están pegando un jartón. Un manguete. Un manguete mejor. Vaya. A mí una foto ahí, que sería lónico. Un manguete mejor.